Sobre la calle principal del cantón Tecualuya, en San Luis Talpa, se encontraron dos cabezas humanas. Porque un tío de ellos lo identificó a uno, de los que está allí, al tal Blazer. Dijo que él era, pero no sabe con exactitud cómo falta la otra parte. ¿Y la otra cabeza? De la otra cabeza dicen que uno que le conocen como el Rápido. Siempre de los, de la clica, San Luis, Locos, Salvatruches, Somba. ¿Cuántos lesionados y cuántos víctores involucrados? Dos, con dos personas. Ahorita vamos a trasladarlos al hotel. Según la policía, los restos encontrados pertenecen a sujetos que se dedicaban a extorsionar a pequeños comerciantes de la zona. Y de este tipo de membramiento también. O sea, durante el año no se había dado algo así en lo que es el departamento en sí. A tres kilómetros de distancia donde se encontraron las cabezas, pobladores descubrieron en medio de Cañales otra escena de muerte. ¿Y aquí? ¿Son cuerpos completos? Son cuerpos completos. ¿Siempre de sexo masculino? Masculino, sí, sexo masculino. No se puede identificar porque los lugareños no los observaron, verdad, así tan específicamente los cuerpos porque están boca abajo. ¿A los cuerpos están boca abajo? Están boca abajo, no pueden identificarse a través de la fisionomía. Se presume que el doble crimen son sujetos que pertenecen a estructuras que delinquen en el sector. ¿Y hay uno que sí tiene la cabeza cubierta? Tiene la cabeza cubierta. La camiseta como que se la quitaron y se la dejaron tapándole la cabeza. ¿Con eso le envolvieron? Con eso le envolvieron la cabeza. ¿No se ven señales de disparos? No se le observa, fíjese, solo se observa la sangre, pero no se determina si fue con arma de fuego o arma blanca. Tres de los cuatro fallecidos fueron identificados como José María Aguilar, de 55 años, José Antonio Aguilar, de 30 años, ambos padre e hijo, y eran los que ubicaron en el cañal de la hacienda Santa Lucía Orcoyo y Cristian Antonio Ojeda Salazar, de 20 años, señalado como el palabrero de la MS, una de las cabezas dejadas en Tecualuyen. Al parecer, los sujetos que decapitaron a los individuos pertenecientes a pandillas dejaron un mensaje escrito en esta pared. Al cierre de esta nota, la policía confirmó el hallazgo de los cuerpos a un costado del río Jalponga, 15 kilómetros de distancia de donde ubicaron las cabezas. Camarógrafo Emerson Amaya, Gerber Aragón Noticias, Cuatro Ocasión. Amaya, Gerber Aragón Noticias, Cuatro Ocasión.